¡Que se porten bien! ¡Hola! ¿Se portan bien? ¡Súper bien! ¿El novio la está viendo en tu casa? Sí. ¿Cómo se llama? Víctor Manuel. ¿Qué edad tiene Víctor? 25. ¿Y le gana por cuántos años? Por tres nada más. ¿Por tres? ¿Su padre aprueba esa relación? Sí. ¿Su padre está en el estudio? Sí. ¿Le puedo preguntar a su padre? No vaya por ahí, pero ahí pregúntele. Ahí va, ahí va. Señor, buenas noches. Bienvenido. Su nombre es... Gabriel Cano. Don Gabriel Cano. ¿Está orgulloso de su hija? Sí, claro. Trabajadora y ahora famosa. Muy bonita. ¿Usted aprueba la relación que tiene con su novio? Sí. ¿No le gustaría tener uno mejor? No, ya lo conozco, es buen muchacho. ¿No le gustaría tener uno así como el Chucky? Ay, no. No, no. No, verdad, como el Chucky no. No, así está bien. No, como que me resbalé. Mucho. ¿No le gustaría... ¿No le gustaría que su hija tuviera de novio a un español? No, no, así está bien. ¿Que venga directamente de Madrid? No, ya ella sabe. Ella sabe, ella sabe. Me echa la culpa a mí. Sí, ya sé, ya sé. ¿Cuánto lleva usted de novia? Un año y meses ya. ¿Un año y meses? Y una pregunta. ¿Su novio estaría de acuerdo en que usted se pudiera integrar a este programa? Pues, ocupa preguntarle. Rubí, silencio porque Rubí me ha hecho un comentario. Claro, el novio no toma decisiones sobre ella, ella es libre. El noviazgo no te tiene por qué mandar el hombre. Si a ella le hace feliz y le gusta, adelante. Si tiene el permiso de sus papás, el novio, ¿qué? ¿Qué aporta? Si no mantiene, no detiene. ¡No, no, no! ¡Tripera! ¡Ay, hermana! ¡Tripera! ¡Tripera! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡No, maestro! Si no aporta y no mantiene, no detiene. ¿Y no mantiene, no detiene? ¿Cómo dijo? ¿Qué opina usted de eso? Pues sí, se me hace muy padre. Sí me gusta la idea. ¿Le gustaría pertenecer a este equipo? Pues sí, estaría bien. ¡Señor Paludón! ¡La venta! ¿Qué podríamos ofrecerle a Dua Lupita? ¡Un auto! Permítame, permítame. Pásame el contrato. Pásame el contrato de exclusividad. ¿Qué le quiero ofrecer, señor Chony? Discúlpeme, el folder no nos dio tiempo. Espera, aquí está el contrato, Chavi. Y a muchas no les pagan. Aquí le van a pagar. Aquí está el video. Contrato de trabajo. Hasta con gafet tiene. Hasta con gafet. Ahí está el gafet ya. ¡Chavi! Ya con gafet. Pásenmelo, por favor. Muchos son Chavis, tienen como tres años aquí. Y nada. No les han dado ningún contrato, pobrecita. Samerino y no la impuida. Anda usted con Víctor Manuel Luján, ¿no, verdad? No. No, 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 no. Víctor, ¿qué me dijo? Víctor Manuel se llama. Víctor Manuel, si nos estás viendo, espero que no tenga conflicto alguno si ella se integra. ¿Víctor Bucetich dijo? No. Aquí está el contrato. Siendo hoy 12 de diciembre. ¿Este me lo mandó quién? El trabajador se compromete a desempeñar los servicios de actor-actriz para la producción de este show. En adelante la producción, el empleado grabará, se presentará en los programas con esta fecha, contemplando la cantidad de... ¡Oh! ¿Cuánto dice? ¡Wow! No, pues mucho más de lo que usted gana ahí. Ah, sí. ¿Café? Aquí está. Sí, ya me está aquí. Pero, pero... Aquí está acceso total a todas las instalaciones. ¡Bravo! Por favor, pónganme este aquí para que la gente lo vea. ¡Wow! Alejandra Guadalupe Cano Silva. Yo también. ¡Qué le pasa a Lupita! ¿Qué opina? No, pues... A la primera vez que vengo está muy bien. Ya tengo gafé y todo. Solo me falta una foto. Oye, cliosismos, compañeras. No, 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 no ¡Gracias!